El mundo está remuelto, baja guerria, la gente está clamando, porque no hay paz. Todo aquel que crea que hable la verdad, una luz del cielo arrebatará, desharán los llantos, no habrá más dolor, grita un poco de la reina del amor. Amor, 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 todo es como el que empezó el martín de ver. Desde el gran y de mi corazón, que termine este dolor, ven y llega tu bendiga, que ya el tiempo se cumplió. Amor, 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 todo es como el que empezó el martín de ver. Amor, amor, todo es como el que empezó el martín de ver. Amor, 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 todo es como el que empezó el martín de ver. Amor, amor, todo es como el que empezó el martín de ver. Amor, amor, todo es como el martín de ver.